¿Qué tal? Les saludamos desde Asunción. ¿Se dan cuenta lo que tenemos atrás? Sí, en Asunción, miren estos afiches lindísimos del Nacional Campeón. Y es porque estamos ni más ni menos con el gran Eberúo Almeida, director técnico del Juegos Departivos Nacional. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. No, encantado, encantado. Era como se te decía recién, me trajeron a la memoria muy lindos recuerdos, que de repente están ahí un poquitito ya, no olvidados, pero ahí agazapados, vamos a decir, y ahora saltaron otra vez y realmente me hicieron sentir muy bien. Qué bueno, profe. Oiga, juegan en Ecuador y Paraguay, usted es paraguayo además de nacionalidad, ¿no? Nacionalizado. Nacionalizado, pero dirigió en el Ecuador. ¿Se le divide el sentimiento o a usted le va a Paraguay? No, yo la verdad que quiero que gane Paraguay, ¿no es cierto? Profe, ya me enojé. Voy a ir enojado de esos oficios. Sinceramente, ¿no? Por mis hijos, mi familia, por la gente que me rodea, por lo que representa la alegría de ganar un partido de esta envergadura, el hecho de tener chance todavía de clasificar. ¿Y cuándo juegan Uruguay y Paraguay? ¿Ahí se le pone más difícil o no? No, 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 yo por Paraguay, o sea. ¿Sí? Claro, por la misma razón que te estoy diciendo ahora. ¿Y cuándo juegan Olimpia Nacional? Ah, bueno, ahí depende quién dirija yo. Bueno, mándale un saludo ahí a los índices nacionales. Bueno, un abrazo grande. He visto que el campeonato pasado estuvimos muy bien. Me enojé mucho con la gente de Nacional porque entraron a jugar ese partido contra Tucumán. No tenían que haber entrado, no tenían que haber jugado ese partido. Pero bueno, ya está. Y ahora hay que pelear. No estamos bien, he visto que no estamos bien. Pero hay que pelear, hay que pelear. El campeonato todavía es largo. Profe, muchísimas gracias, mucha suerte. Igual, gracias. Eber Hugo Almeida, aquí en Asunción del Paraguay. Miren nomás qué lujazo.